Yuribé, ¿por qué saliste? Con tus amigos, con tus familiares, con tus familiares. Sí, como les decía, para mí el cumpleaños es sagrado, me encanta celebrarlo. Los meses que sean necesarias, es posible todo el mes. Mi querida Yuribé, ¿por qué Juan Miguel Vallejo dijo que tú estabas soltera? Que tú le habías dicho. ¿Por qué dice que estás soltera? No creo que dijo eso, la verdad. ¿Te pareció problema que tal vez lo digas? Para nada, para nada. Pero en todo caso yo soy una mujer súper relajada, tengo mi conciencia tranquila. Ni siquiera lo he visto después del concierto. Me ha escrito, pero la verdad es que dejo las cosas así, porque no quiero problemas con nadie. ¿Sigues a Mario Jefferson? ¿Perdón? A Jefferson, nos sigues amando. Pero por supuesto. Yuribé, sabemos de muy buena fuente que la relación actual que tenías con Jefferson Orozuela ya no va más, porque él te habría sido infiel, ¿es verdad esto? No, para nada, todo súper bien. ¿Entonces por qué saliste corriendo? ¿Por qué sales corriendo? Porque era un feliz cumpleaños, ¿por qué no estuvo en tu cumpleaños? Porque voy a estar en el trabajo. ¿Por qué no estuvo en tu cumpleaños? Es raro que una pareja no esté en tu cumpleaños. No, lo que pasa es que, bueno, justo les decía también a los chicos que él está actualmente más concentrado de lo normal en el trabajo. ¿Es un posteo o nada, amiga? No, no, lo que pasa es que eso también tiene una razón, que tal vez él, bueno, él no es de este medio. Para mí que estaba resentido porque te subiste en los hombros de... No, él no es para nada celoso, para nada celoso. En esos momentos se comentaba que tal vez él podría estar bravo porque tú hiciste, bueno, salió esas imágenes con Juan del Valle y tal vez eso terminó como que... No, para nada, mira, con Juan... Con Juan Miguel Vallejo. Con Juan Miguel Vallejo, con Juan del Valle, él sabe que yo puedo estar al lado de ellos, puedo molestar, golpear... Subirte en los hombros. Subirme en los hombros y no pasa nada. La gente dice que... Él confía mucho en mí y sabe que no pasa nada. La gente dice que terminaste tu relación, pero tú te mantienes en que continúas con Jefferson Marejo. Exactamente. Oye, Juan Miguel dijo que tú habías terminado, que de tu boca había salido eso. ¿Sí me lo dijo Juan Miguel? Ya cuando lo vea le voy a dar un taz-taz. Yuribé de todo caso sigue enamorada de Jefferson Marejo. Por supuesto. ¿Cómo haces para mantener viva la llama del amor? ¿Cómo mantienes viva la llama del amor? Me van a hacer llegar tarde. ¿Cómo mantienes viva la llama del amor con él? Y como vemos, Yuribé huye, huye de la prensa porque no quiere hablar sobre su verdadera relación. Si sigues o no, sigues con Jefferson Marejo. Corre, 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 Yuribé, porque ella no quiere hablar. Se sube al carro y en este instante cierra la puerta. Bueno, vamos a hacer un lacito, lacito. ¿Tú crees que ella sigue o no sigue? Mira, yo pienso que ellos ya no siguen. La verdad, el rumor de que ella lo habría dejado a él por una infidelidad muy fuerte, pero Yuribé dice que siguen, entonces hay que creerle a la fuente, ¿no? Yuribé dice que siguen. Entonces hay que ver qué pasa, ¿no? Nos quedamos con la verdad de ella y le pareció imprudente lo que dijo Juan Miguel Vallejo. A mí también me pareció. Díter, díter, ¿tú crees que ellos siguen? ¿Tú crees que están amigos de Yuribé? Sí o no siguen. O sea, por lo que escuché, yo creo que se han dado su tiempo, ¿no? Imaginas que Yuribé salió, imaginas. Yo creo que se han dado su tiempo. Bueno, definitivamente salen precipitados a fútbol Yuribé, no quiero hablar al respecto. Bueno, ¿tú crees que siguen o no siguen? O sea, yo creo que se han dado su tiempo, tal vez, de sanar las heridas, pero yo creo que sí siguen. Yo realmente creo que sí siguen porque si no, Yuribé no tendrá problema alguno de esas que terminamos, se acabó. E incluso ambos se siguen en redes sociales porque si no hubiesen seguido juntos, se hubiesen dejado de seguir o se hubiesen publicado. Lo contrario, incluso las fotos todavía las tienen juntos. Para mí que ellos siguen felices y juntos. Lo quieren manejar en ese perfil, vamos y pues está bien. Me parece muy bien. Bueno, en todo caso, estamos viendo pues que mi querida Yuribé Cornejo salió en precipitada fuga. No quiere hablar de Jefferson Orejola. Según ellas siguen, aunque Juan Miguel Vallejo, pues recordemos que en el concierto la trepó a los hombros, la abrazaron, la percollaron y estaban juntitos. Pero si hay gente que siguen, pues hay que creerle. Ahora sí, reportó para Calentitos. Rey Vázquez, uno.